Bueno, pues el propósito de que nos haya hecho celebrar la reunión aquí en San Adrián y concretamente visitar el CNTA es trabajar unido en la promoción de fortalezas que tenemos en común. El sector agroalimentario es fundamental tanto para Navarra como para La Rioja y Aragón. En nuestra comunidad, por ejemplo, pues se supone casi el 7% del Producto Interior Bruto y el objetivo de este cambio es avanzar en la competitividad, en la sostenibilidad, fomentando especialmente la digitalización. Nos han hablado también de proyectos de economía circular y lo que requiere también, bueno, pues esas inversiones, esa colaboración en inversiones público-privados. Y bueno, pues decir también que esta semana se ha producido un hito muy importante. Ayer por fin se abrió la convocatoria de las empresas interesadas para participar en los fondos Next Generation a través del perte agroalimentario. Como digo, ayer se abrió por fin esa convocatoria de ayudas. Estamos hablando de que este año la convocatoria de ayudas son 510 millones de euros para el fortalecimiento de este sector industrial. Por lo tanto, estamos hablando del mayor programa de transformación del sector agroalimentario de la historia de España. Bueno, esta relación se plasma, esta buena relación se plasma en muchísimos acuerdos de colaboración. Nosotros, como bien has dicho, hemos firmado uno en el que la industria, la colaboración en emergencias, etcétera, bueno, pues está plasmada. Nuestro Centro Nacional de Tecnologías del Envase Futuro también estará dentro. Compartimos algo tan extraordinario como es la ribera del Ebro. No solo para la producción agroindustrial, industria agroalimentaria, sino también para el transporte. Esos centros logísticos que tanto Aragón como Navarra y afortunadamente ahora La Rioja también tienen, nos permiten ese transporte sostenible como es el del ferrocarril. Porque yo ya hace muchos años que planteé que estábamos llamados, estábamos destinados, si no incurríamos en torpezas indescriptibles a reunirnos, a plantearnos objetivos comunes, a plantearnos desafíos comunes, a resolver problemas comunes de manera conjunta y aprovechar la circunstancia de las afinidades y las similitudes existentes entre las tres comunidades autónomas. Eso es, queridas amigas y queridos amigos, lo que estamos haciendo aquí justamente esta mañana. Además en este centro, que es seguramente el símbolo más claro de lo que la cooperación, de lo que la colaboración entre las tres comunidades autónomas puede dar de sí, ya en el presente, pero sobre todo en el futuro.